¡Buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a este canal Bueno, como podéis ver en el título del vídeo, vengo a anunciaros algo y bueno, eso, que el propio título del vídeo ya lo anuncia es una de las razones por las que he estado tan desaparecida estos últimos meses por las que he estado yendo y viniendo con los vídeos, no he sido nada constante aparte de por otras razones que, bueno, que pasan en la vida normal de una persona que tiene trabajo, que luego tiene vacaciones, que tiene que hacer muchas cosas y que aparte se le añade lo que se me añade a mí ahora mismo y es que sí, como podéis leer, estoy embarazada la verdad es que, no sé, tenía muchísimas ganas de poder daros esta noticia de poder comunicarosla, lo que pasa que también es verdad que se ha ido atrasando por ciertas cosas a mí me hubiese gustado darosla a mediados de agosto o así más o menos que es cuando ya me había hecho la ecografía de las 20 semanas que es como la más importante, porque bueno, pues en ella te dicen ciertas cosas sobre cómo está el estado de tu bebé también te dicen el sexo, si es que no te lo han dicho antes porque vayas a... ay, lo diré a esto, ¿cómo se llama? no me sale a mí por lo privado y entonces te has hecho alguna ecografía antes porque a partir de la semana 16 más o menos ya se puede ver y ya te lo pueden decir, ese no fue en mi caso pero bueno, el caso es que es eso, que es una ecografía que es bastante importante y sí que es verdad que me quería esperar a esa ecografía para estar un poco más segura no significa que ahora esté todo ya súper ilvanado y que todo vaya a ir genial pueden pasar muchísimas cosas pero yo ya tenía muchísimas ganas de volver al canal yo ya tenía muchísimas ganas de ponerme a grabar de adquirir otra vez esa rutina y evidentemente esto era algo que se me iba a notar porque bueno, pues cuando hago un haul me pruebe la ropa y cosas por el estilo pues que se me iba a notar básicamente entonces pues quería ya contarlo y porque también tenía muchísimas ganas ya de poder deciroslo bueno, el caso es que también a partir de agosto de principios de agosto, que es cuando lo supe bueno, cuando lo supe, cuando me hicieron la ecografía de la semana 20 ahora que lo sabía desde bastante antes lo de que estaba embarazada se dieron un cúmulo de casualidades en las que pues no me he podido sentar de verdad que es que no me he podido sentar a grabar entre el trabajo, que este año Luis ha cambiado de trabajo y entonces el hecho de tener las vacaciones cambiadas empezar, o sea, utilizar las vacaciones ya que las teníamos cambiadas y no podíamos irnos a ningún sitio utilizar las vacaciones de ambos para poder hacer ciertas cosas en la habitación del bebé y demás, pues entonces la verdad es que no he tenido tiempo de nada muchas veces, muchas semanas ha sido también un poquito de cansancio acumulado porque el hecho de las vacaciones de volver al trabajo después de las vacaciones fue un poquito duro porque, bueno, pues esto no es que me pese ni me moleste en exceso pero es un añadido a tu gasto de energía y la verdad es que parece que no pero se nota muchísimo y sinceramente es que necesitaba descansar por las mañanas yo trabajo de tarde y entonces llegar a las 10 de la noche muchos días ha sido bastante complicado así que, pues eso, que en cierto modo entre que el primer trimestre estuve muy, pero que muy, pero que muy cansada y por eso tuvisteis vídeos muy, de cuando en cuando porque es que, de verdad, que es que no podía o sea, la fuerza me faltaba el segundo trimestre ha estado genial pero, pero genial lo que pasa que, bueno, pues ya os digo que la vuelta al trabajo sí que me resultó un poquito complicada y ya os digo que por otras razones, aparte de esas no me he podido sentar a grabar y bueno, pues hoy estamos a... ¿a qué estamos hoy? a 28 de septiembre jueves 28 de septiembre os lo quiero anunciar no quiero que este vídeo se haga muchísimo más largo estoy de 28 semanas casi 29 ya casi estoy finalizando la semana la semana 29 no me quiero odiar mucho os comento que que sí que también quería contaros un poco todo esto porque me apetece también contaros un poco mis experiencias el... cómo lo voy llevando etcétera voy a esperar un poquito para hacer un resumen general porque ya es tontería grabar hoy mañana por ejemplo el... mi experiencia en el primer trimestre y mi experiencia en el segundo trimestre o sea en vez de grabarlo por separado prefiero grabarlo ya todo junto entonces esperaré un poquito más adelante a... a que no finalice el tercer trimestre pero que ya esté casi casi finalizado para deciros un poco mis sensaciones durante los tres trimestres durante lo que es todo el embarazo porque me parece que puede resultar interesante es cierto que no quiero monopolizar el canal en... en maternidad porque no es mi intención porque a mí me gustan muchísimas cosas os he enseñado siempre mucho... mucho tipo de cosas entonces como no quiero monopolizar y no quiero que a la gente que no le interesen mis vídeos sobre maternidad y sobre el embarazo y demás y todas esas cosas no quiero que se vayan y que se sientan pues que no están dentro ya de este canal lo que quiero es seguir haciendo los domingos como hasta ahora los vídeos de... de maquillaje de make up de... bueno de belleza de... y todas estas cosas y centrar en los vídeos de los jueves que esto no quiere decir que todos los jueves vaya a haber vídeo voy a intentar que sí que lo haya pero no lo sé centralizar los vídeos de los jueves más en las cosas que son de maternidad de... y demás y también un poco contaros también la... en mi experiencia en el viaje a Nueva York que... de la boda un poco como la organizamos y demás pero lo quiero hacer como aparte de todas las ideas que tengo de vídeos porque de verdad no he grabado pero... o sea tengo muchísimas ideas de vídeos apuntadas también os digo que si tenéis alguna petición alguna cosa tanto de este tipo que voy a introducir ahora como de... de mis vídeos anteriores si tenéis algo que... que queráis que aporte o que haga un vídeo o algo por el estilo comentádmelo en los comentarios pues nada simplemente deciros que estoy de casi 29 semanas o sea me quedan dos días para finalizar la semana 29 no dos días no hoy es jueves me faltan tres días para finalizar la semana 29 o sea que ya estoy metida de lleno en el principio del tercer trimestre todavía me queda mucho para la recta final pero la verdad es que ya estamos ahí ahí eh... salgo de cuentas a mediados de diciembre así que voy a tener unas navidades muy molonas pero bueno estamos súper contentos eh... y sobre todo estamos contentísimos de poder dar esta noticia cada día es maravilloso cada patada cada movimiento cada cosa que pasa en relación a nuestro bebé la verdad es que estamos súper contentos y ya os digo si estáis interesados en este tipo de vídeos pues eh... activar la campanita porque ya os digo que no voy a subir no pretendo eh... decir que voy a subir todos los jueves eh... vídeos relacionados con este tipo de... 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 esto que no me sale ahora de maternidad y demás y del viaje de novios y de cómo organizamos la boda y todo eso pero sí que quiero centralizar los vídeos que suban los jueves en eso entonces por eso eh... si queréis seguirme si os gustan os interesan este tipo de temáticas pues dadle a la campanita para que así os avise eh... cuando eh... suba un vídeo y bueno pues si no estáis suscritos también pues suscribiros para que cuando suba un vídeo pues lo podáis ver eh... nada que espero y os agradezco muchísimo el estar ahí el haber aguantado el que no haya estado yo que muchísimas gracias que se os quiere muchísimo que si os gusta el vídeo ya sabéis darle like a este vídeo y que nada que os veo el domingo que viene con un vídeo probando brochas nuevas no digo nada más así que nada que muchísimas gracias por estar ahí un besazo muy grande pues si no esusto no le gusta